Si me dejo de engañar y entiendo que la vida es un juego y que el mayor propósito es ser feliz, entonces no te aflijas más, que la vida es un juego. Solo tienes que adquirir habilidad para mover bien las fichas y solo esto lo logras jugando cada día más. Porque la experiencia te hace el experto, porque el saber jugar te da más claridad por dónde y qué camino elegir y sobre todo discernimiento es la herramienta. Porque a veces encontramos laberintos y estados sin salidas, pero no te engañes que es el ego y es tu mente. Juga mirando para adelante, no mires atrás porque el pasado es piedra. Y tampoco intentes hacer trampa ni adelantarte, pues no ha ganado nada aún. En este juego ya aprendí que los miedos no me los como más, ni tampoco me indigesto con falsas promesas. La ilusión. Ya estamos madurando para creer que todavía eso existe. Y te diría que ni siquiera la energía existe. Y que ni siquiera estamos aquí, sino estamos allá. Mirando desde arriba todo este escenario que llamamos vida. Solo te pido que seas tu propio protagonista. Y que ya dejes las máscaras. Suéltate. Suelta. Suelta todo lo que pesa y te duele porque ya no lo necesitas. Te lo aseguro. Sentirse libre. Es el estado que reclama nuestra alma. No nos distraigamos. Solo observa y crece desde el silencio. Desde el propio amor que emana de ti conectado con la fuente. Que sumas uno porque la separación fue ficticia. Y porque fue parte del juego también. Viniste a ser feliz. No te distraigas. Y cuando sientas que ya no puedes jugar más, respira hondo. Que solo es un momento de esos tipo torre. Donde se sacude todo. Pero no te olvides que sos como el junco. Que crece en el agua. Pero nada de nada lo derriba. Son tiempos de ser felices. Es tiempo de reencontrarte con vos mismo y recuperar tu identidad. Tu yo superior te reclama. Eternamente infinito. El amor de Dios nos inunda aunque todavía no lo podamos sentir. No te bajes del barco porque falta un poquito. Nos doy ánimo, amor y comprensión. Porque a veces también quiero sentarme y llorar y patear el tablero. Pero tengo más ganas de reír y aceptar que soy amor. Y que todo lo tengo dentro. Si por un momento miro para arriba cada estrella podrá responderme cada pregunta. Probá y hace la prueba. En ellas está todo lo que ya está dentro de ti. Somos amor. Ya no tengo más dudas. Somos amor. No tengo más dudas.